Por ahora la controversial ley SB4 de Texas está detenida en las cortes federales, pero el daño está hecho. Sé que estoy en contra de eso. En primer lugar, pues los afectados somos nosotros los latinos. La ola anti-inmigrante que comenzó en la frontera de Texas ahora se está extendiendo a otras partes del país. Siete estados gobernados por republicanos ahora están tratando de seguir los pasos de Texas, con leyes similares a la SB4. Porque el gobierno federal bajo Biden hace absolutamente nada para la seguridad de la frontera. Se le ha permitido millones de migrantes que crucen ilegalmente. En realidad es una invasión. Ayahuas es el estado más reciente en introducir una propuesta que se espera sea firmada de un momento a otro por su gobernadora y que convierte en un crimen entrar al estado después de haber sido deportado. Lo único que están haciendo es dividir nuestras comunidades, es promover no solamente el miedo, pero también están promoviendo el odio en todo el país. La SB4 está sirviendo de ejemplo para otros estados que ya han mostrado su apoyo al gobernador de Texas, Greg Gavitt, no solamente visitando la frontera, sino también enviando ayuda para detener el paso de inmigrantes indocumentados. Oklahoma también está siguiendo los mismos pasos, con una propuesta que también convierte en un crimen ingresar al estado de manera irregular y además permita a la policía detener y arrestar a sospechosos de estar en el país irregularmente. Es el efecto y la influencia que el gobernador Greg Gavitt está teniendo en el resto del país, dicen expertos. Lo que es preocupante porque generaría de alguna manera un rompecabezas con distintas políticas que un estado diga ahora esto, ahora aquello. Por ahora Texas continúa dejando su marca en el tema migratorio, convirtiéndose en un dolor de cabeza para el gobierno federal y también para muchos inmigrantes. Creo que demuestra que tan disfuncional está nuestro sistema ahora mismo, que estas cortes no pueden ponerse de acuerdo, las personas están muy confundidas, muy temerosas de cómo va a empezar a afectarles esta ley. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.